¿Este es la película Anaconda? Conoce. ¿Te parecía John Boyd en esa película? John Boyd hacía de paraguayo en esa película. Ahí comió, está torcida. Se mató un poco, pero muere, muy rápido, muy rápido. Pero la... A mil kilómetros del mar, edición Yajaca Tour, anfitrión Raúl Vega. Este sábado a continuación del Fútbol por Unicanal.